Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Erika Moreno y estas son las notas más relevantes del día en un minuto. El estudiante zacatecano Giovanni Torres Becerra arribó este jueves al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México luego de permanecer detenido 15 días en Nicaragua. El gobernador de Sinaloa, Mario López Valdés, confirmó el ingreso de hombres armados a la comunidad de La Tuna en el municipio serrano de Varidaguato. El grupo armado tomó por asalto la tierra del líder del cártel del Pacífico, Joaquín el Chapo Guzmán, pero no se registraron enfrentamientos, dijo el mandatario. Dos turistas estadounidenses murieron luego de ser arrastrados por una gran ola cuando caminaban en la playa del balneario de Cabo San Lucas. La mujer logró ser rescatada del agua con vida por marinos mexicanos, aunque murió cuando llegaron al muelle. El hombre murió en el mar, de donde las autoridades rescataron su cuerpo. Dos aviones de la Policía Federal aterrizaron la mañana de este jueves en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Oaxaca, con equipo y poco más de mil federales. Desde temprana hora, fuerzas federales resguardaron las instalaciones de la estación aérea para que la llegada de los policías no tuviera complicaciones. Mantente siempre informado visitando nuestra página de internet www.enfoquenayarit.com y suscribiéndote a nuestro canal de YouTube.